Si tú nos das muchos paris, nosotros nos mantenemos en la libre comunidad y nos tenemos que visitar el tribunal de menores de la 167 para que nos goce también la gente de Doctor Mecánico, que son las que nos ponen a regalar todas esas cosas que están por ahí. ¡Chévere! ¡Vamos a la bachata! Si alguien baila a Guajira, le vamos a regalar algo. Algo le vamos a regalar. Recuerde que el único hombre soltero que queda en este grupo es el conguero. Ahí lo tengo. El no es Catima. Está buscando, después que usted esté bien acomodado, no importa lo que sea, después que usted esté bien acomodado, que tenga su carro con aire, o es lo que quiera un Toyota sin aire, no está fácil. ¡Dime! ¡Saboroso el moreno! Y a mí no vamos a decir verdad que el sabor chumba lo lleno, ponimos ojos y se ha sido horrible. ¡Vamos el chévere! ¡Vamos el chévere!